Están en la región oriental de Cuba. El envío, bola adentro. Inició la labor de la narración deportiva en Bayamo, y luego se traslada a La Habana, participando en la liga profesional cubana. Actualmente marcha a Puerto Rico, laborando en el béisbol profesional del Caribe, allá en Puerto Rico, también en Dominicana, Venezuela. Listo el zurdo presenta. El lanzamiento le tira con acto un batazo entre el center y el rey. La bola pica, ruda hasta lo profundo, el correr pasa por primera. Sigue para segunda, viene a la pelota al cuadro, está quieto en segunda base. Wilmer Dippo con un tuvei al Ray Phil. Así que Washington con un out, coloca un corredor en la intermedia. Wilmer Dippo, y está ahora en el cajón de Mateo, Bryce Harper. Después, Carlos Ramírez en el 92, 1992, se dedicó aquí en Estados Unidos, en Miami, laborando ininterrumpidamente durante 19 años, como narrador, narrador oficial para el idioma español, los Marlins de la Florida, y los Marlins de Miami desde el 2002. Mateo Harper, lo hace a la zurda como siempre. El lanzamiento la tira con acta a Rollins, cuando va a ser la final intermedia, el tiro primera, a otro de los 43. Así que se va la entrada para el equipo, bueno, dos outs. Dos outs. Hasta el tercero avanzó y Moisés, y el... Wilmer Dippo. Wilmer Dippo, está apurado. Le corresponde el turno a Turner, el torpedero, y bueno, pero Ramírez, como señala Carrillito, 19 años, de narrador oficial de los Marlins, en español. Lamentablemente murió el año pasado, es considerado junto al cubano argentino, Bojaner, como José Jarrín, todos miembros del salón de la fama. El lanzamiento no tiró. A una recta alta de 94 millas, batea a Turner, de 4-1 esta noche, para un promedio sencillo de 2.85. Fue bautizado pelo como... por un venezolano, Leo Názar como lo mejor del Caribe. El menor lanzador del Caribe, a Pedro Ramírez. Listo el turno de lanzamiento, le tira con él tan elevado ahí, al right field. Hacia atrás, el patrullero derecho espera, y la capturó fácilmente ahí, Polanco, el dominicano. Lleva la entrada para el equipo de los nacionales, en carrera 1 que 2 en circulación. Caíndo 7, entrará completa. El equipo de Washington, derrota 9 por 3 a los piratas. A partir de la octava winning, estará narrando para ustedes, este es el momento de la bella, nuestro colega, con mucho cariño y mucho amor, José Pepito Lacayo. Una pausa, a las 9 y 35 de la noche, y regresamos. Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Y de la Comisión Justicia Cuba, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que use la ley Helms-Burton, para capturar a Raúl Castro, por el derribo de las avionetas, de hermanos al rescate. Dice un asesor de la Casa Blanca, que se debe tener en cuenta, la participación, de los altos mandos militares, en la solución.